Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Aquí son dos elementos fundamentales para mí. Uno es el proyecto que se enarbole. Está el proyecto nacional, pero el proyecto también que se enarbole para Puebla, que corresponda a esas aspiraciones de mucha gente que ha estado luchando y que está en contra de lo que han hecho los gobiernos anteriores y el gobierno actual. Eso se plasma en la propuesta política de cambio para el Estado en concreto. Y la otra parte tiene que ser la participación de la gente. O sea, no solamente es la persona, no solamente es el proyecto, sino quién es la garantía de empujar esas transformaciones y de que se respete eso. Y es con la gente. Y tiene que ser con la participación de la gente que empuje a que no se desvíe para ningún interés personal de nadie. Yo estoy convencida de que hay que atraer a muchos otros sectores de la población que no están viendo como una opción su militancia partidaria. Porque hay un descrédito, hay un desprestigio de los partidos políticos. Por eso decidimos. Y cuando Andrés Manuel llama también a este acuerdo nacional, en febrero, dijimos vamos a participar desde fuera, desde la sociedad, desde la ciudadanía, para alentar a muchos a que participen también en este proyecto de cambio y de transformación de nuestro país y del Estado también. Por eso decidimos ser respetuosos, no entrar necesariamente a militar en Morena, pero sí compartiendo el proyecto nacional con Andrés Manuel, que eso lo hemos hecho desde hace muchos años. No vamos a entrarle a esa disputa, no venimos a disputar nada, sino venimos a contribuir en un proceso de cambio y de transformación que consideramos se requiere. Mucha gente en general que participa en Morena, de la militancia de Morena, que nos conoce y que tiene, con la cual tenemos una relación. Muchos vienen del PRD que se salieron desde hace mucho tiempo y que fueron a Morena. Y que nos conocen y que saben y que hay esta relación. Habrá otros que no estén de acuerdo, en fin, pero yo digo que eso, afortunadamente, lo que está planteando el esquema, pues que haya una consulta pública. Y bueno, pues ahí estarán, estarán midiendo con, en general, si hay o no hay ese respaldo. Mi lucha ha sido siempre desde la izquierda, desde la misma universidad, aquí en Puebla, como dirigente sindical, como del sindicato de la universidad, como dirigente estudiantil, y muy vinculado con el proceso aquí en Puebla, en la lucha por los derechos de las mujeres, pues también es desde Puebla. Y lo que me hizo incluso que, pues también pudiéramos ocupar cargos de representación popular, como diputada federal. Después de ahí se dieron las cosas que me involucré y me pidió, con el trabajo con Andrés Manuel, pues que pudiéramos impulsarlo para que fuera presidente nacional del PRD. Y eso nos llevó a que estuviéramos también en el Comité Ejecutivo Nacional con él, después que me invitara al gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México. Y posteriormente, pues como secretaria de Desarrollo Rural con Marcelo Ebrard. Entonces, a partir de que terminamos en 2012, después de 20 años casi de estar en esto que rápidamente te he descrito, pues es que yo decido ya desde Puebla, pues tratar de apoyar a la gente, de transmitir esas experiencias, de lo mucho que se puede hacer y que se debe hacer, yo diría, pues en el Estado y en el municipio. Bueno, yo creo que ahí las historias, pues son las historias, ¿no? Hay cosas que no se inventan, ahí ya cada quien tiene su... Yo creo que todas las compañeras y más, digo, son muy respetables, tienen sus experiencias, tienen sus aspiraciones y muy respetables, ya serán. Claro, pero no se compara un puesto en la administración pública de la Ciudad de México como un cargo al interior del partido. Por eso digo, esas ya son las historias que cada quien nos toca ir construyendo. Yo creo que lo que está planteado a nivel nacional y estatal, y esto tiene su repercusión en lo local, tiene que ver que hay dos proyectos, dos grandes proyectos, dos grandes visiones de país y para nuestro Estado y para los municipios. Más allá de estas propuestas que estás mencionando, es lo que representan. Y me refiero al PRI y al PAN y los que van con el PAN, ¿verdad? Que es esa visión de continuidad de todo, de una política neoliberal que ha privilegiado a unos cuantos y que ha incentivado la corrupción, el saqueo, el deterioro de las condiciones de vida de la gente, y que están en esa continuidad. Y por otro lado, la necesidad de este cambio que es lo que está planteando Andrés Manuel, de honestidad, de transparencia, de rendición de cuentas, de estar atendiendo las necesidades más urgentes de la gente, ese es lo que está. Entonces, por eso luego quieren distraer, ¿verdad?, en los distintos matices que hay en una propuesta, y que si es el PAN y que si es el PRI, que si es ahora con el frente, en fin. Pero finalmente se está obedeciendo lo que está en juego, son dos proyectos de país. Yo estoy convencida que se puede ganar la gubernatura, que se puede ganar muchos cargos de elección popular, y que se puede ganar también las presidencias municipales. Independientemente de las propuestas, donde aterricen, lo importante es la construcción del proyecto. Esa es la mejor defensa, ¿verdad?, para que no se vaya, no se desvirtúe. ¿Puebla? Mi casa. ¿Agenda de Puebla? Cambio. ¿AMLO o Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador, el espíritu que nos mueve. ¿Este sismo del 19 de septiembre? Participación de la gente. ¿Sociedad civil? Necesario. ¿Municipio de Puebla? Necesidad de cambio. ¿Mujeres? El futuro y el presente. ¿Centro histórico de Puebla? Nuestro corazón. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.